Bueno, Viviana, empezamos con las actividades de la Fiesta Nacional de Sol, preparando a estas candidatas que están divinas, representan a la mujer sanjuanina. ¿Y cuál es el recorrido o programación que ustedes tienen para establecer esta capacitación? Bueno, les cuento un poquito. Ya las chicas se han alojado el año anterior, se les ha hecho total luz. Y este año, bueno, a partir del 15, se alojaron en un hotel para empezar con las capacitaciones. Capacitaciones que tienen que ver con el ceremonial, protocolo, folclore. Se les ha dado una charla muy linda de salud sexual también. Y bueno, seguimos la próxima semana. Hay un viaje. Mañana partimos hacia Calingasta, donde vamos a participar de la Fiesta del Ajo. Y van a hacer turismo activo también, que es la nueva propuesta del año pasado, que ya las chicas vienen realizando eso. Y a partir de febrero, tienen las visitas los sponsors, que nos acompañan en la Fiesta Nacional del Sol. Y ya los ensayos, ensayos de la Noche Soberana y ensayos de la fiesta final. Bueno, en esta oportunidad, para este año, se proyectan unas candidatas muy espontáneas, muy amistosas. ¿Cómo las ves en relación en años anteriores? No, en realidad siempre fueron grupos muy buenos. Este año son más chicas de edad, pero bueno, en diversas actividades se ven como que son muy bien. En realidad están muy bien las chicas. Son muy amistosas entre ellas, se cuidan, que es lo que más les pedimos nosotros. Que sea un grupo muy homogéneo. Es un grupo muy homogéneo. Entonces ellas tratan de cuidarse unas a otras, que es lo que más pedimos del compañerismo. Muy bien, ¿a vos personalmente qué sentís en esta tarea que llevas varios años, siempre con proyecciones de mejoras, de buscar nuevas posibilidades para preparar a estas candidatas? Sí, en realidad hace muchos años que yo estoy en esta tarea, pero bueno, siempre hay algo nuevo. En cada año se incorpora algo nuevo o algún tipo de filmaciones nuevo. Llevo este año, por ejemplo, se hizo la filmación, que fue muy buena para la presentación a la prensa, que fue en las dunas de Caucete. Entonces cada año tenemos algo nuevo proyectado. Bueno, éxito para esta fiesta nacional del sol, que estamos esperando todos los azuarinos, las fiestas y los que vienen desde afuera del país para divulgarlo. Así que el mejor deseo de éxito y que participen muchos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias.